Solo Chismes presenta, revelan fotos de Tini con Rodrigo de Paul, dándose besos. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Rodrigo de Paul aprovechó su llegada a Buenos Aires para festejar su cumpleaños durante el fin de semana pasado, junto a sus amigos y su novia Tini Stuesen, la cual por cierto, estuvo acompañada de su madre y su hermano Fran. La intimidad del festejo se hizo viral rápidamente en redes sociales, y se ve futbolista a disfrutar y estar muy cerca de la cantante, su actual pareja. Pero ahora finalmente trascendieron las imágenes que muchos fans estaban esperando por ver, las fotos de un beso de Tini con de Paul. Si bien todavía los protagonistas de esta historia de amor no han hecho público su noviazgo, ni mucho menos los momentos de este festejo, las personas invitadas sí lo harían. A la cantante de Triple T y al jugador de la selección argentina se les vio bailar muy mimosos y súper acaramelados hasta concretar así. Concretar su romance con un pasión al peso, ante las cientos de personas que se encontraban presentes, tras arribar a un avión privado a las 1.30 a Aeroparque. Stuesen estuvo alrededor de las 2 de la madrugada al lugar, donde se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de Rodrigo de Paul. De hecho, la artista se cambiaría en medio del evento, en el festejo hubo sushi, pizza, brochetas y por supuesto muchos tragos. Hay que recordar que de Paul estuvo como invitado en el ciclo No es tan tarde, donde contó cómo es el noviazgo que sostiene con la cantante de la TPT como maldita foto, quien vive un gran presente en medio de sus giras, dentro y fuera del país. Estamos muy bien, eso te puedo contar, destacaría el jugador. En redes sociales muchos definen la flamante relación de Pettine y de Paul como la pareja del año. Tal es así que cada cosa que la cantante y el futbolista hacen juntos, se vuelve un fenómeno que alcanzó una alta repercusión a través de redes sociales como la opinión pública. Un ejemplo de ello es el sensual baile que ambos protagonizaron en la noche del sábado, en la celebración del mediocampista. El cual fue grabado por un aficionado y poco después se volvió a mirar en redes sociales. Si bien es jugador del Atlético de Madrid y la selección argentina, cumplió 28 años el pasado 24 de mayo. La celebración se haría exactamente la noche del sábado, en un bar de San Isidro, para que todos los presentes pudieran estar claramente allí. Además de con los invitados bastante famosos como Pollo Álvarez y Tefi Russo, Kante Ruggeri y su novio Nicolai Macari, como también Alejandra Martínez. En la fiesta también estuvo, como no podría ser otro modo la cantante Tine Stoese, con la cual The Paul bailaría bastantes temas, siendo uno de esos el que puedes ver en redes, y el juez ha vuelto tan viral además de las fotos de los besos. ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo, como también de Tine y con The Paul. Mi nombre es Karto, y has visto solo chismes. Hasta luego.